Bueno amigos, antes de proseguir, quiero dejar un recuerdo de todos los presentes que son... Les quiero presentar a la Universidad Mundial. Tenemos en el órgano, nuestro organista, Fébero, que tiene en la actualidad 32 años, soltero, y quiere casarse en el Ecuador. Un aplauso para la Fébero. Fuguito Burgues, la guitarra bajo, autor y arreglador también dentro del grupo. Tiene 25 años. Fuerte la palabra. 25 años de música. La vamos a aclarar bien. Rafaelito Bosco, que esta noche yo sé que es muy especial para él, porque está esta noche cumpliendo años. Vamos al aplauso, regalo de Ibarra para Rafaelito Bosco. 34 años, compañero. Juan, nuestro baterista, le gusta mucho la fotografía, y va a ser esta noche un solo de batería para todos ustedes. Un aplauso para Juan, también. La primera guitarra, Pepito Leóni, arreglador y autor también. La guitarra, para todos ustedes. Esta noche, termino, me presento yo, me llamo Eduardo Franco, y quiero cantarles todo lo que ustedes piden. Muchas gracias, el aplauso no se molestan. Yo quisiera bailar una canción con una chica. A ver, alguna chica que quiera bailar una canción acá, mientras la batería empieza. No, yo quiero cantarme, pero bailando. Venga, una chica. Venga, una chica. Venga, puede ser. Una sola. Una sola. Venga. Ahí. Yo no la amo, yo no la quiero, hasta me quiero olvidar. Yo ya no pienso, en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me encanta, tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. La canción, que no se siente dueña de mi corazón, que no llegan a lograr la mejor. necesito esta chica, estoy vacunado vamos a hacerle cuenta que no hay nadie acá estamos tú y yo solos y yo solos quizás no la notita que habla más y no hizo daño dar a sufrir pero se resignará el deseo no da mucho pero quizás no hagas todo y la verdad no se aportaré y que no la quiero, no pone yo solos la 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 el deseo no da mucho yo... Muy bien Necesitamos una niña Porque Huguito Durga también quiere bailar una canción Huguito, después vamos Vamos con la música de las canciones Este tema se lo vamos a dedicar A todos los que tocan la guitarra A ver que levanten la mano Sinfonía número 40 De Mozart, el sol menor Y especialmente para todos los hinchas Del Barcelona En primer lugar para cantar Los Marín Mejía que están presentes Están acá